...en que piensan para motivarse, y para la satisfacción de la vida, o lo que se hace, la rechició de un gol. El antiguo camo cancá, que juega, saludo el atla de verdugo, vendiendo sobre su cabeza. La abogación, que juega, saludo el atletismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Goron está en el campo de casa, así que no está siempre en el mismo lugar. Un capitán que teme a su propia bestia. El miedo es peligroso. Veamos si el terror presiona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No les digo una alguna vez! ¡Ha! ¡Hamos, la gana de ti! ¡No! ¡Hacemos, pánate! ¡No! ¡Oh! ¡Por el costado! ¡El reino que encenderá! ¡Conciende el fuego ya! ¡Sube la mirada! ¡Sube la mirada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pico! ¡No hay más respeto, Sarkos de Stiércol! ¡O les cortaré las orejas! ¡Ralva que es el capitán ahora! ¡Vamos a dar un vistazo! ¡Sí! ¡Pico, no terminen con ese! ¡Tengo más cuerpos para que lleven! ¡Vayan a la encrucijada! ¡Un viejo amigo está por perder la cabeza! Primero me resucita un espectro. Y ahora me veo trabajando con un orco. ¿Qué es lo que sigue? Debemos usar las armas del enemigo contra él. Los orcos se odian unos a otros casi tanto como nos odian a nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Debería temerle a una triste bestia? No lo creo ¿Qué pasa? 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 Gracias por ver el video.